¿Qué es el pensamiento visual? Pues permitamos también. Os he puesto un vídeo que está en francés, es de la televisión, las noticias en Francia. Y entonces dice, Pisa, parece que no suena, ¿no? Finlandia, tal posición, Francia, tal posición. ¿Y qué hacen los fineses que no hacen los franceses? Y allá que se van. Se van a Finlandia y empiezan a grabar. Entonces está el profesor exactamente como yo, con una pantalla, explicando, todo muy oscuro porque allí es muy de noche siempre, y los niños y las niñas cogiendo apuntes, pero en realidad lo están cogiendo con pensamiento visual. Están haciendo o mapas mentales algunos o sketch notes que vamos a ver ahora otros. Y eso es súper interesante también. Sería muy fácil de hacer en el aula y supone un cambio también en lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, es procesar la información mediante dibujos, hay distintos formatos. Os voy poniendo la gente para que lo sigáis, que es gente súper potente en el pensamiento visual. Ana Salamanca, Garbiñe, gente muy maja. Esto sería el elefante de Marta, que os decía antes, el elefante y cuatro cositas. Normalmente trabajamos los mapas mentales una vez que yo he explicado todo, ahora vosotros hacéis un mapa mental. Pero imaginaos que yo al principio os hubiese dicho, venga, ahora empezar a seguir toda mi conferencia con un mapa mental o con, vamos a ver ahora, con un sketch note. ¿Vale? Entonces aquí iríais agrupando, pondréis una flecha, seguiríais, pero lo habríais creado vosotros o vosotras. Y entonces os acordaríais, porque es vuestro, es vuestra creación, es vuestras imágenes, vuestros truquis, reglas mnemotécnicas visuales. Entonces, ¿cuál es el uso para la educación? Nos ayuda a recordar, porque son reglas mnemotécnicas visuales. Nos ayuda a desarrollar la inteligencia visual espacial, ya lo hemos visto. Mejora la escucha y la concentración. Yo un día llego a la universidad, imaginaros, como soy el último mono, ¿qué día me toca a mí ir a la facultad de educación? ¿De lunes a viernes qué día me va a tocar? Eso, el viernes, ya le habéis dicho por la tarde, iba a decir, ¿y de qué hora, de cuatro a seis o de seis a ocho? De seis a ocho. Imaginaros cómo están. Y entonces yo un día les dije, sacad el Twitter y vais a tuitear con este hashtag todo lo que yo os voy a decir en dos horas. No puse presentación ni PowerPoint, porque me dicen, nos pasarás la presentación. Y entonces puse directamente el Twitter. Yo tengo un Twitter que no es Coralizondo, que es Coralunizar, que solo lo utilizo para... Y ahí estuvieron. El día que mejor se portaron. Y hicieron cosas súper interesantes en el Twitter también, ¿eh? Eso es una capacidad de síntesis. Una de las rutinas que hay aquí se llama titular. Imaginaros que yo ahora de repente me paro y digo, venga, ahora escribir un titular. A todo lo que he dicho yo, escribir un titular. Esa capacidad de síntesis, ¿no? Pues esto igual. Entonces, mejora la escucha y la concentración. Es necesario jerarquizar y establecer relaciones para poner flechas, para saber lo que he dicho primero, lo que he dicho después. Mejora el aprendizaje y ayuda, pues eso, a tomar apuntes, a trabajar de otra forma. Este es el vídeo que os he dicho. El modelo de Flipper Classroom. Esto todo el mundo lo conocemos, ¿no? Hay mucha formación, además, sobre este tema. Entonces, lo que nos viene a decir, está en las ramas, que es el enriquecimiento para todo el alumnado. Es, de alguna forma, voy a coger esto otra vez, para que lo veáis, los procesos cognitivos de orden inferior, que era recordar y explicar. Estos son los que habitualmente se trabaja en vídeo. No necesariamente tiene que ser un vídeo, puede ser un texto, puede ser de otra forma. Y en el aula, trabajaríamos analizar y aplicar fundamentalmente. O sea, destinaríamos, sería un cambio, los deberes no serían los deberes que hay ahora, sino serían deberes de investigación o deberes de otra forma, para luego poder experimentar en el aula. Entonces, eso es lo que nos dice. Transfieren algunos procesos de aprendizaje y el tiempo en la clase se utiliza no para clases magistrales, sino para trabajar en equipo de forma competencial. Entonces, aquí, bueno, que lo he vuelto a poner, la que quería poner era esta. Esta es la idea de la taxonomía de Bloom flipeada. Vamos a dedicar menos tiempo a recordar y a comprender y más tiempo a todo lo demás. ¿Vale? Invertimos los procesos cognitivos. Esto está relacionado todo con las TIC, ahí está toda la rueda. Y lo que hacemos es pasar de una enseñanza tradicional, que es la que estamos viendo ahora, que nos lleva a comprender, a expositivo, ¿no? Más que nada, a una basada en los retos, en los desafíos, otra forma de trabajar. Y hay un método híbrido que sería por donde vamos a empezar. Mira, te ofrezco este reto, mira, lee esto, mira este vídeo y luego en clase trabajamos. ¿Vale? Este sería un poco el proceso que podríamos seguir. Estas son herramientas, como os las dejo allí, pues tampoco voy a explicarlas ahora. Herramientas que se utilizan para la evaluación, para los vídeos, hay ya canales de vídeos, los vídeos se pueden cortar, se pueden hacer preguntas. Estos son los recursos donde están los vídeos, si queréis, de todas las asignaturas, de todas las áreas. Y entonces, sobre todo, lo que hacemos es otra vez, como antes, un papel activo al alumnado. Ahora ya no solo es consumidor, sino que produce, es prosumidor, un rol activo.